Muy buenas a todos, soy Esteban y esto es Ingelearn, un canal de YouTube dedicado a la automatización industrial. Hoy les traigo un vídeo sobre ePlan Electric, un software que nos permite diseñar planos eléctricos industriales. Vamos a ver cómo descargar macros desde la página oficial de Siemens, importarlos a la base de datos y posteriormente utilizarlo en uno de nuestros proyectos. Muchas veces no tenemos acceso a Dataportal, la base de datos súper grande que ofrece ePlan para descargar artículos de distintos fabricantes, por lo cual esta solución te va a ser de mucha utilidad. Así que vamos al vídeo. Bien, en primer lugar nos tenemos que crear una cuenta en el Support Industry de Siemens, en este caso porque queremos descargar una macro, nos pide por lo general un usuario para poder gestionar todas las descargas. Entonces, yo en mi caso ya estoy logueado, crearse una cuenta es muy sencillo, así que no lo voy a explicar. Vamos a venir a descargas CAX y vamos a necesitar, en este caso, el MFLB, que es el número de parte de Siemens. En este caso yo tengo un S7200 y el MLFB, por lo general en los 1200, los trae acá abajo. Este número que está acá abajo es el MLFB, suele tener esta forma que vemos acá, así que con ese código ya podemos descargar. Vamos a crear una nueva descarga y con este número de parte vamos a añadir o cargar número de producto. Yo ya tengo copiado mi MLFB de Siemens y lo pego dentro del cuadro. Le damos en OK y ya lo detecta. Le damos continuar y acá tenemos que indicarle qué tipo de formato queremos. Podemos descargarlo, por ejemplo, para Solid Edge, para AutoCAD, para Comos, cualquier software. En este caso, el que nosotros necesitamos es el que tiene el formato intercambio de Z, que es para poder importarlo directamente en nuestra base de datos. Vamos a darle continuar. Continuar nuevamente. Y tenemos que indicarle un nombre a nuestra descarga. En este caso, yo le voy a pegar el mismo nombre que el MLFB. Le damos en crear descarga. Perfecto. Ya inicia el proceso de solicitud. Tarda alrededor de 5 minutos más o menos en finalizar. En este caso, yo hace un ratito ya creé esta misma descarga para que no tengamos que esperar. Y tengo este artículo con finalizada. Por lo cual, cuando lo tengamos finalizada, vamos a darle descargar. Bien, nos va a descargar un zip que lo tenemos en la carpeta descargas y lo tenemos que descomprimir. Vamos a minimizar y vamos a crear una carpeta, por ejemplo, en el escritorio, en cualquier lado. Lo pueden tener dentro de la carpeta de su proyecto para ordenarlo mejor. En este caso, lo voy a crear acá. Le voy a poner macros. Vamos a abrir el zip y voy a descomprimir arrastrando los archivos que están dentro del zip. Le vamos a abrir la carpeta y vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos esta carpeta, que es la más importante, en donde está nuestro archivo EDZ. Bien, ¿cómo insertamos esto dentro de ePlan? Es muy sencillo. Vamos a abrir ePlan. Vamos a crear un proyecto. Yo, en este caso, ya creé un proyecto. Creé también una página. Para crear un proyecto es muy sencillo. Pueden ir a ver este video que tenemos acá, en la cual explicamos cómo crear un proyecto y cómo gestionar. Y tenemos esta página número uno. Vamos a venir a programas de apoyo, artículos, gestión, para gestionar nuestra base de datos. Y vamos a venir a extras y vamos a poner en importar. Acá, en nombre de fichero, vamos a buscar nuestro EDZ. En este caso, yo lo tenía en escritorios. Tenemos macros, ePlan macro, y tenemos el archivo EDZ de ePlan. Y le damos en abrir. Le damos en aceptar. Y, en este caso, ya me dice que existe, porque yo ya lo tenía importado. Vamos a ver qué sí para todo. Y nos crea acá, como podemos ver, nuestro CIMATIC S7200. En este momento, ya tenemos nuestra macro en la base de datos de nuestro proyecto. En este caso, es la part 001, que ya viene por defecto en ePlan. Si no tenés esta base de datos, te voy a dejar un video en la descripción para que puedas ver cómo insertar la carpeta data, donde contiene todos estos artículos y macros que vamos a poder utilizar en nuestros proyectos. Vamos a darle a cerrar por el momento. Vamos a darle que sincronice con nuestro proyecto. Y vamos a insertar, en principio, un dispositivo. Vamos a hacer dos pruebas. Vamos a buscarlo. Está dentro de la carpeta electrotecnia, componente, PLC. Y dentro de PLC, yo ya tengo algunos que son con los cuales trabajo normalmente. Y tenemos acá nuestro PLC. Vamos a darle a aceptar y automáticamente ya lo inserta dentro de nuestro cajetín. Esto es una forma de hacerlo. Ya podemos empezar a trabajar después con cualquier dibujo que estemos haciendo. Esto es una forma de hacerlo. Después tenemos otra forma que es insertando un macro de símbolo. Y vamos a ir a buscarlo dentro de nuestra carpeta data. Tenemos que venir, vamos para atrás para que se vea. Tenemos nuestra carpeta data, que por lo general está en C, usuarios, acceso público, ePlan data. Y vamos a la carpeta macros. Company name, Siemens, Automation Systems, S7200. Y acá tenemos nuestro 1200. ¿Por qué elegí esta forma de insertar nuestro S7200? Porque acá tenemos la posibilidad de ir intercambiando entre los tipos de presentaciones. Recuerden acá habilitar vista previa para poder ver, se ve chiquito pero se ve bien, cuál es lo que vamos a insertar. En este caso podemos insertar el multipolar, que es el que están viendo actualmente. Y tenemos resumen, que son otras formas de insertarlo. Monopolar, que es en caso de que queremos insertar sólo una entrada o una salida, ya lo toma directamente. Y la construcción de armarios para insertarlo en una vista 2D. Como pueden ver acá tenemos el punto ema común y el punto ema en 3D. Lo mismo para esto, si utilizamos ePlan ProPanel, podemos insertarlo también. Acá en multipolar también tenemos distintas variantes, porque en multipolar tenemos distintas variantes, que estas no las suelo utilizar tanto, pero sirven también. Por ejemplo, vamos a insertar el resumen. Y en este caso podemos insertarlo lo mismo, pero en un resumen. Le damos en aceptar. Si te interesa aprender más sobre ePlan Electric y ProPanel, tenemos un curso muy muy completo en nuestra academia. Te voy a dejar los links en la descripción para que puedas acceder y ver el temario. Si te gustó el video, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar subiendo contenido periódicamente relacionado a la automatización industrial. Muchas gracias. Chau. Chau.